El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, un gusto saludarlos una vez más. Hoy es viernes y saludamos a quienes están ahí, a los que acaban de almorzar, están ahí tomándose una pausa, viendo nuestro programa. Si no ha almorzado, tranquilo, porque hoy nuestro se está convertido en una cocina para grandes y chicos. Moni, ¿qué más? ¿Cómo vas? Si no ha almorzado, se va a llenar a través de las imágenes que va a haber en este programa. Por lo menos de conocimiento, sí. Muy bien, hola para todos, pero además es que es puente, ¿no? Y uno en los puentes generalmente, literalmente, se embala para darles de comer a los hijos. Y uno es sacando los resticos y desayuno huevo y de almuerzo arroz con huevo y de comida pastas con huevo y ya. En eso se va el fin de semana de los hijos y uno se libera de culpa porque tienen proteínas, carbohidratos y una que otra frutica que piquen por ahí. Bueno, a veces es en serio que se agota la creatividad. Pero eso, las mamás que son creativas, que son capaces de hacerle a uno un huevo de mil maneras y combinárselo con muchísimas cosas. Hay mamás que a la hora de cocinar están literalmente en la olla porque... ¿Yo? Sí, una de esas, se puede contar. Lo único que encuentran para salir rápido de algo es el teléfono de los domicilios y si usted les quita eso, ahí quedaron pues fritas prácticamente. Lo importante es que la cocina puede convertirse en un espacio muy chévere para compartir con los hijos, para aprender muchas cosas, para explorar, para experimentar, conocer texturas, probar sabores y de pronto de una manera mucho más divertida introducirlos a ellos a conocimientos y alimentos que de otra manera tal vez nunca probarían. Y cuando los ven, cuando tienen la oportunidad de tocar, de sentir, esto me gusta, esto no me gusta, esto sabe rico, ¿qué vamos a hacer? De darle la oportunidad, hombre, pero dale la oportunidad al pimentón, bueno, tampoco, pero sí, pero uno sí trata de que prueben bastantes cositas y a veces es uno, pero probá, no, y se ranchan. Pero solo, solo, solo este pedacito, no, y uno que lo pruebe, no, que no, que no, y se rehusan, pues bueno, es la preocupación, sé que el 99.9% de las mamás que los hijos coman bien y a veces, en serio, muchas veces no sabemos cómo lograrlo ni qué inventarnos para que coman esto, lo otro y demás. Además, satanizamos la comida rápida y entonces si se comen una pizza es lo peor, una hamburguesa, pues ni se diga. ¡Pura comida chatarra! Exactamente, hoy pues vamos a tratar de desmitificar un poco eso para que haya menos cargo de conciencia y menos culpa, la culpa de la maternidad. 2-6-8-60-33, nuestra línea para que compartan hoy, pueden ser sus recetas, sus experiencias, cocinando con sus hijos, tal vez un tip, un consejo útil, porque sabemos que la cocina puede ser un lugar a veces peligroso para nuestros hijos si no tomamos las medidas necesarias, si lo hacemos puede ser un espacio de mucho disfrute. Muy bien, antes de que venga nuestro experto hoy para que conversemos sobre todo esto de lo que ya hemos hablado, vamos a ver este video como para que quede a manera de reflexión y de despedida de estos tres días que nos vamos de la pantalla, pues por lo menos en directo, porque estarán ahí nuestras repeticiones que además anunciaremos horarios y temas en redes sociales, pero pues hace falta siempre pensar en dar las gracias, no importa si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, si cometieron errores, porque como aquí siempre decimos, todos los papás y las mamás hacemos lo mejor que podemos y siempre actuamos desde el amor con lo que sabemos y lo que tenemos, que sea lo correcto o no, eso ya es otra cosa, pero siempre tenemos la mejor intención, así que gracias. 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 ¿Te encanta cocinar? Sí. ¿Ahorita nos cuentas más? Sí. Aquí está el experto en Paso a Paso. Está con nosotros Germán Aguirre, él es chef y trabaja en Happy Tomate. Viene de Happy Tomate, además es papá de María José, que tiene seis años. Seis añitos. Y Luciana es tu asistente, hoy más o menos va a ser. Hoy es mi asistente. Germán, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que estés con nosotros hoy. ¿Qué es Happy Tomate? Happy Tomate es un restaurante que se dedica a la comida feliz, con una tendencia italiana. Entonces nos basamos mucho en el alimento para controlar pues digamos el estado de ánimo de la persona. Ah, qué chévere. El enfoque italiano involucra mucho las pastas, cosa que a los niños les encanta. Exactamente. Que es fácil de masticar, a los papás también porque es fácil de preparar. Es divertido a comer. Exactamente. Tiene muchas formas, ahora pues hay de todo, uno encuentra pastas en forma. Ya la última que compramos en mi casa era del sistema solar, cohetes, planetas. Y los nombres, ¿sabes que los hijos míos cada vez que van a preguntar? Papi, vamos a comprar pasta pene. Sí. Sí. Vamos a comprar pasta pene. Vamos a comprar pasta pene. Vamos a comprar pasta pene. Se aprende muchas cosas con ellos y se vuelve un tema muy divertido. ¿Qué es una comida feliz? Porque regularmente para muchos papás la hora de la comida no es lo más feliz muchas veces. E insistir con la comida de tómese esto, cómese esto, pruebe esto. ¿Cómo hacerlo a partir de los ingredientes también y de la receta? Es una cosa chévere y feliz para ellos. Mira, los niños tienen una gran ventaja. Uno puede jugar con ellos de diferentes formas armándoles un plato. Vos le colocas a un niño un plato con ingredientes pues los que tengas y le haces una carita, le haces un acuario, le haces pues lo que se te venga a la cabeza y con los colores. Un tomate, algo verde, algo amarillo. Y es muy importante invitarlos que hagan parte de la creación de ese plato. Allá vamos, paso a paso. Antes de llegar hasta allá, eso directamente, esto de la creatividad, de variar los colores, de jugar con las formas, con las preparaciones, ¿es lo que está directamente relacionado con el estado de ánimo, en este caso de nuestros hijos o hay alimentos cuya sustancia, componentes, etcétera, es lo que hace que nos sintamos happy? Sí, por ejemplo, algo tan de la vida diaria y cotidiana que tenemos, el tomate. El tomate libera endorfinas en el cuerpo, al cerebro y todo que te cambian el estado de ánimo. O sea, dos rodajitas de tomate con un pedacito de pan y queso y vas a sentir la diferencia en ese momento. ¿Hay que hacer conciencia de ello o el tomate obra por sí solo? Dependiendo, porque a veces el mismo, digámoslo, está en la mente, por así decirlo. Si vos decís que, ah, estoy triste, estoy aburrido de esto, entonces te puedes comer lo que sea, te pueden decir lo que sea. ¿Lo suyo le gusta el tomate? Sí, a uno más que al otro. A David le gusta más el tomate. Y yo me he tenido que ir volviendo como cada vez más experto, porque la carita feliz con la salsa de tomate ya no me funciona mucho. Entonces, ya le toca a uno buscando otras figuritas para decorar el plato. Eso es un arte también. Sí, sí, sí. Tiene que volverse uno bastante creativo. Sí, a mí me piden que salga Saturno con la mermelada. A Saturno con la mermelada. Yo me saco literalmente los ojos. Pero bueno, uno por ellos hace lo que sea. Hoy hablamos de esto de involucrarlos un poco en la cocina y eso porque es importante, pues más allá de meterlos al lugar, hablamos por supuesto de la preparación, de incluso eso empieza desde que uno va a seleccionar los alimentos. Exacto. Pero entonces uno entra en un dilema porque es que hacer mercado con los hijos es un paseo de olla. Empezando por saber quién de los dos lleva el carrito. Eso ya es pelear. Eso ya es... Yo me he visto así, con dos carrotes, porque pues cada uno quiere el suyo, meterse ahí abajo en los carritos y eso es un rollo. Pero si uno entiende los beneficios de los que ya nos vas a hablar, pues uno hace lo que sea por llevarlos al mercado. Claro. Mira, es importante antes precisamente de ir al mercado, tener como una charla así como entre amigos, pues con la relación que llevas. Bueno, hoy vamos a cocinar, pero vamos a mirar qué vamos a cocinar. Eh, aparte de los gustos que ya cada uno puede tener en internet, hay mil cosas. Y para que no se vuelva, digámoslo así, un caos como acabaste de decir, ir a mercar con dos carritos así llenos, que ellos mismos miren qué quieren. Cada uno coja sus ingredientes, esto, esto, esto. Entonces van a ir con un medio enfoque de lo que van a hacer. Entonces no se van a distraer tan fácil porque van a estar buscando lo que van a preparar. Pero entonces va uno con tres listas, la del menor, la del mayor y la de uno. No, 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 desde antes de la casa hay que coordinar, vamos a hacer pasta con tal cosa. Necesitamos esto, van a ir a buscar esto. Exactamente, así. Sí, entonces por volverlo un juego, una actividad en familia. O sea, que no lo vean como que, ay, qué pereza. No, no, o sea, buscarle el lado para que sea divertido y llamativo para ellos. Lucy, ¿a ti te gusta ir a mercar? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta comer? Me gustan mucho las cosas que me compran mis papás y también... ¿Y qué te compran? A mí me compran muchas cosas que a mí me gustan, pero... ¿Pero qué es lo que más te gusta comer? Las pastas, el huevo, el arroz, la arepa, ¿qué es lo que más te gusta? El pollo. ¿El pollo? Sí. ¿Te encanta el pollo? Sí. ¿Y la verdura, qué más te gusta, cuál es? A mí me gusta mucho la manzana. La manzana. Ajá. ¿Y esto, el brócoli? No, no. Coliflor, la acelga, la alcachofa, eso es delicioso. Los champiñones. ¿Ninguno? ¿Tomate? No. ¡Ah! Entonces, ¿por qué estás tan feliz? Es que yo quiero que todos vean en la televisión. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Saluda, mira, vas a saludar a todos y les vas a decir por qué es importante la cocina y por qué a ti te gusta tanto. Háganlo el favorito. ¡Ay, mira! Ahí estás. ¡Habla pues! Toda tuya. A mí me gusta mucho la cocina porque me gusta cocinar con mi mamá y también me gustan los ingredientes para hacer la comida. ¿Y cuál es tu ingrediente favorito a la hora de cocinar? No sé, es que... ¿Cuál es la receta que más te gusta? Galletas. Ahorita hiciste una. Brownie con helado. ¿Qué hiciste ahora? Eh... Hice pizza. Hiciste pizza. ¡Mmm! Hiciste pizza. ¿De qué? Eh... Un pirata. ¿Un pirata? Sí. ¿Y eso cómo es? Eh... Dile fresma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te he visto en la televisión? Sí. ¿Cómo saliste? ¿Como una fresa? No. ¿Como un rábano? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Estás muy linda. Ahorita nos vas a enseñar más trucos de la cocina. Sí. ¿Te parece? Ajá. ¿Los tienes claro? Sí. Ok. Eh... Más allá entonces de cómo planear la ida al mercado, ¿por qué o cuáles son los beneficios de involucrarlos? Eh... Hoy en día se presentan, digámoslo así, muchos casos de que... Hoy no, y siempre. Siempre ha pasado lo que... Es, digámoslo así, una pelea campal. Hacer comer a un hijo. Pues le servís, pues antiguamente te decían... Eh... No se para de la mesa hasta que no termine. Se lo come todo. Sí. Hasta que no acabe, no se le para ni ahí. Si no come la sopa, no hay televisión. Entonces, se trata de que... Vamos, o sea, vamos evolucionando en cuanto a esto. ¿Por qué es importante que ellos también se metan en la cocina? Porque a medida que pasa el tiempo va surgiendo más, digámoslo así, la comida chatarra. Entonces ya no se ven tanto que los almuerzos con la familia, que las cenas con la familia, sino que siempre es en la calle, en la calle, en la calle. Entonces pueden coger un hábito bueno, porque pues la cocina no tiene límites. O sea, vamos, tienes un huevo y una papa y puedes hacer una o mil cosas con eso. ¿Usted? ¿O yo tengo un huevo y una papa? Sí, sí, sí. No, no, pero bueno, de eso se trata, porque si usted no sabe hacer nada, pero tiene, digamos, con una pequeña guía, uno se va defendiendo. Vamos a ver, ahí está María Elena en la línea, mamá de Luisa y Gabriela. María Elena, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Leito. Feliz otra vez de comunicarme, hace días no los veía, estaba bastante ocupadita. Ay, 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 ¿por qué? ¿Cocinando? Cero, cero en conducta, porque sí, estaba como un poco descuidadita. ¿Dónde estabas metida? Ay, haciendo vueltas, Mónica, estaba viendo unas vueltecitas acá de la casa, pero aquí los retomé nuevamente. Ah, bueno, ya Luisa y Gabriela dicen que mi mamá es vueltera. ¿Cómo? No les escucho. Que ya tus hijas dicen mi mamá es vueltera, hace muchas vueltas. Ah, sí, yo soy de todo, unos toderos. Era una de nuestras grandecitas pequeñitas. Cuéntanos, María Elena, ¿cómo te va a ti con la comida de tus hijas? Ay, me encanta, porque este tema me encanta mucho, porque yo les había dicho que a mí me encanta y me apasiona la cocina. Sí. Soy empírica totalmente, y yo con mi niña de cuatro años, con Luisa, cocino con ella. Entonces, por decirle, a ella le gustan mucho las ensaladas. Entonces, le pago a picar la lechuguita, le doy un cuchillo que no sea peligroso para ella, porque yo suelo usar ese grandote, pues, de los cocineros expertos. Entonces, a ella le doy un cuchillo de trinchete. Entonces, ella es feliz picando la lechuga o verduritas que sean fáciles de picar. Qué rico inculcarle a los niños desde pequeños el gusto por la cocina, el buen comer, que cuando estén grandes de pronto no dependan de otra persona que les tenga que preparar, sino que ellos preparen con gusto y aprendan, pues, de todo este mundo tan maravilloso. Muy rico que los sintiéramos desde pequeñitos. Muchas gracias. Una feliz tarde. Así es, María Elena. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Y tiene toda la razón. De las cosas que yo agradezco de mi casa fue haber aprendido a cocinar varias cosas desde pequeño. Es más... ¿Y usted cómo aprendió? Con mi mamá y papá. Lo metían ahí a cocinar. Sí, metiendo. De hecho, me lo voy a contar. Yo hacía las arepas en mi casa. ¿Lo obligaban? No, 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 obligaban. A ver, Leonardo, a moler el maíz. A moler el maíz. Pues, era una tarea asignada. No, no, no. Sin que suene así. Porque yo sé que con mi mamá sí eran nueve hijos y al uno le tocaban las arepas, del otro la hoja los platos, del otro las armaba, del otro las hornejaba. Eran tareas repartidas y designadas, pero no sé, en este caso, papá. No, a mí no. De hecho, pues, por gusto y por ejemplo. Ya uno veía, y como uno veía haciendo arepas, era como coger una plastilinita ahí para que hagamos nosotros también. Y terminé haciendo, hacía las arepas de la casa hasta que ya, pues, se acabó, ya nos cogió la pereza de seguir moliendo y ya empezaron la fábrica de arepas a tomarse el mercado. Pero eso sí lo agradezco mucho. Yo no me desembalo por comida. Yo cualquier cosa hago. No me embalo. No me embalo. Ah, bueno, yo sí. Sí, no me embalo. Yo sí, en estos días una tía ahí nos invitó a comer, pues, hizo una torta que con la receta de la abuela. Entonces, todos los tíos empezaron a comer y decían, uy, no, igual a la de mi mamá. Igual a la de mi mamá. Y yo me paré y dije, bueno, ¿y mis hijos qué van a decir? Este cereal está igual y por qué me servía mi mamá. Esa es la chicha de enlatadas como la de mi mamá. ¡Ay! Bueno, me da culpa. Me da culpa para aprender por lo menos una. Sí, hoy me va a aprender. La voy a llevar anotadísima, anotadísima. Además del vínculo que se genera, ¿no? Es un espacio como en el que no hay que hacer fuerza para que la relación fluya. No, todo es... Es un espacio agradable. Camina solito. Sí. Y, es más, se presta para que, pues, tu hijo se abra mucho en cuanto a uno, porque a uno lo ven relajado, tranquilo, explicándole. Y empiezan a contarte, a hablarte. Sueltan la lengua, como decimos aquí. Que es lo que ahora, pues, no pasa con frecuencia. Que, pues, o sea, eso se está perdiendo muchísimo hoy en día. Y es un espacio en el que también sirve para eso. Tanto para uno como padre, como para los hijos. ¿Existe alguna estrategia para que ellos empiecen a comer o al menos a probar de todo? Pues, María Elena, y debe estar más de una mamá. O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué la mía no? Que le encanta la ensalada de cuatro años. Eso pasa uno en un millón. Sí, sí. Pues, y entonces uno como hace. O les gusta a los cuatro y a los cinco ya no les gusta. Sí, a los cinco ya no. A los cinco ya no. Les encanta el tomate y cuando empiezan alimentación complementaria se pegan bien tomate y después al año no lo quieren ni ver. No quieren ni ver. Pero, ¿cómo hacer? O sea, uno con que sepa que ya probó el tomate bien, chuleado. Pues, lo difícil es intentar que prueben de todo. Listo. Ahí, por ejemplo, digámoslo, el tomate. Lo colocaste como un ejemplo. Hay mil formas de preparar un tomate. Dulce, salado, o sea, muchas formas. Eso ya va, por ejemplo, en uno intentar mostrarle. Bueno, hoy vamos a cocinar con tomate. ¿Cómo te gustaría un tomate? ¿Cómo te gustaría un tomate? A los niños se les viene algo a la cabeza siempre, ya sea que vamos a hacer un dulce, una mermelada. Entonces, enfócate, por ejemplo, ahí, que lo pruebe, no de la manera que, digamos, lo tiene él en su mente, como que diga, no, sino que, hey, vamos a hacer una mermelada de tomate, listo, vamos a prepararla. ¿A qué niño no le gusta el dulce? ¿Y de qué es? De tomate. Entonces, otro día, ya, listo, vamos a prepararlo de tal forma, vamos a ver cómo sabe, y se pueden ir yendo así sucesivamente en cuanto a eso. Y lo otro es, bueno, dejarlos inventar. Dejarlos. Que creen sus propias recetas. Exactamente, creen. Propios desastres. Ya que después no las coman, no importa, pero que ensayen. Y lo prueban. Ya, listo, bueno, esto me gustó así, esto no me gustó. Y te vas a dar cuenta que la próxima vez ya vas a decir, bueno, esto me gustó la vez pasada, vamos a probarlo otra vez. Pero vamos a hacerlo con esto. Y... Y iba a decir yo que en este tema, recuerden que es muy importante, los que no vieron tal vez el programa que hicimos sobre alimentación complementaria, que nos explicaba la nutricionista que un alimento se debe ofrecer al menos 10 veces antes de que uno como mamá llegue a la conclusión de que no le gusta. Eso. Ellos a la primera vez van a decir no, a la segunda no, 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 a la tercera no, 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 no. Y puede que a la 10 lo reciban. Si no lo reciben, definitivamente no les gusta, pero hay que ensayarlo una y otra vez. Y a todos nos pasa, nos gusta una cosa de cierta forma, con cierta preparación. Exacto. De otra no, a uno le gusta el pollo frito, el cocinado no se lo comen de ninguna manera. Y lo que pasa es que los niños son muy radicales, si lo prueban y no les gusta, es muy difícil que vuelvan a darle la oportunidad. Exacto. Yo recuerdo con el chontaduro, la primera vez que yo lo probé, en serio me embaracé. Náuseas. Es de las pocas cosas que yo todavía tengo, la duda de si me gusta o no. Pero yo después intenté volverle a dar la oportunidad, le di otra oportunidad y hoy puedo decir que es una de las cosas que más me gusta y más disfruto. Pero me acuerdo mucho de eso, pero uno lo hace ya consciente. A ellos les cuesta mucho, si la primera vez no tienen una buena experiencia, entramos quedando. De eso se trata, o sea, de no rendirse. Aparte, existe algo, pues conmigo lo hacían. A mí no me gustaba el pescado. Entonces, ¿qué hacía mi abuela? Cogía, listo, ¿no le gusta? Bueno. Cogía el pollo y tan, tan, tan. Y en medio del pollo, tin, tin el pescado. ¿Qué estás comiendo? Arroz con pollo. Así, abuelo. Y así. Ya después, listo, el pescado. Ah, bueno, no se ve tan mal. Entonces, ya. Yo les he dicho aquí que yo lo hacía igual, solo que le echaba el yogur, el pollo al yogur. Y bueno, era una delicia. Y bueno, y le fue gustando. Una delicia. Una delicia. Antes de irnos al corte, porque vendremos a hacer nuestra práctica ya de lleno, hoy por aprender estas pequeñas recetas, el tema de la seguridad en la cocina. Decía María Elena, yo la meto y le doy un cuchillo un poco, pues, apto para niños. Pero siempre se ha hablado mucho de que los niños deben mantenerse fuera de la cocina. No es un lugar para los niños. ¿Cómo hacer esto de forma segura? Bueno, listo. Es un tema, bueno, importante, porque siempre se ha tenido la cocina como que el niño entra y se quema. No, o sea, eso no pasa. Hablar mucho con ellos de que hay ciertas cosas que no deben tocar, que deben pedir permiso, que deben pedir ayuda y ahora venden instrumentos de cocina para niños. Hay cuchillos de plástico, hay cucharitas para ellos, pláticos para ellos. O sea, ya hoy en día se presta para darle facilidad a los niños que se metan a una cocina con personas, pues, mayores, supervisándolos. Y tratar de hablar siempre, o sea, que viste que el niño se va para la cocina, saca de allá que se va a quemar. No. Acompañarlo. Ah, ¿qué vas a hacer? Ven y te explico, hablemos, esto sirve para esto, esto es para esto, para que ellos se vayan involucrando. Explicarles todo. Esto corta, esto quema, esto arde, esto pica. ¿Por qué no les da sino por coger la pimienta cayenne como si fuera sal? Y hasta ahí llegamos. Así es. Y con cosas como la licuadora, por ejemplo, a mí me pasa. Yo ya sé que antes de hacer un jugo, de usar la licuadora, lo último que yo hago es conectarla. Porque yo la licuadora y el mismo es aprender latín. Entonces, digamos que hay cosas de sentido común también que debe tener uno en cuenta, que obviamente el sentido común es el menos común de los sentidos, pero hay que estar ahí, pendientes y atentos. Vamos a ir a una pausa porque ya viene la parte deliciosa de este programa con una de nuestras grandes citas pequeñitas que hoy tiene una frase fabulosa. Nos la envían de María Fernanda Mejía. La profesora dictó la tarea en el salón y llegó esto en el cuaderno. Recorta los dibujitos del parto digestivo, los culos y los huesitos. ¿Qué? Dijeron los papás, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a llamar a otro papá a que nos digan qué fue lo que copiaron realmente. Y la tarea era recorta los dibujos del aparato digestivo, los músculos y los huesos. ¿Quién sabe en qué comida estaba pensando María Fernanda y se comió algunas palabras, algunas letras y eso fue lo que escribió nuestras grandes citas pequeñitas. Ya regresamos en Paso a Paso. Hola papás que siguen este programa, yo soy Elena, la coordinadora de procesos educativos del Museo de Arte Moderno de Medellín, y los quiero invitar a un evento muy chévere que vamos a tener el domingo 28 de este mes. Se trata de un performance del artista Juan Mejía que se llama Era así una vez un pedazo de madera. Consiste en la lectura continua de todo el libro, las aventuras de Pinocho, que va a ser pues en sí un evento muy interesante para escuchar, tanto para niños como para sus padres. Se trata de rescatar esos espacios de lectura. Recuerden que es entrada libre. Entonces quedan muy invitados, nos encontraremos incluso conmigo en el hall en la taquilla del museo, y así nos encontramos a las 2 de la tarde el domingo 28 en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Ahí tenemos entonces la invitación para este domingo a las 2 de la tarde a ver las aventuras de Pinocho en el Museo de Arte Moderno. 2 de la tarde y hablando gastronómicamente, como nos gusta a todos, al gratín. Entrada libre para que hagan en familia y van las aventuras de Pinocho, la obra de Juan Mejía. Ahora sí, como me gusta mi Luciana. Usted creció con Pinocho, ¿cierto? Y le cantaban en el viejo hospital. Sí, me tocó Pinocho, claro. Lucy, ¿tú sabes quién es Pinocho? Sí, y también te sabes la canción. ¿Qué es lo que tiene grande Pinocho, Luciana? ¿Qué tiene grande Pinocho? ¿Qué se le creció a Pinocho? Sí, 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 sí. Si yo me preguntaba si esta nueva generación estaba aquí en Pinocho, y sí. Hicimos todos este fin de semana, que además es puente, puente a veces se hace eterno con los hijos en la casa, en buscar lugares y programación especial para ellos, para salir, para divertirnos por ahí afuera y encontrar qué hacer. Pues ahí está esta opción que les presentamos en paso a paso. Vamos a hacer con Happy Tomate una receta que a los niños les encanta, y a propósito vamos a hablar de estas famosas comidas rápidas que nos paran los pelos a los papás, pero que a ellos les encanta y a veces resulta una muy buena opción, no solo para ellos, sino para los dos. Uno queda tranquilo y ellos comen muy bien. Antes de que hablemos de eso y pongamos manos a la obra, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacer una pizza pirata. La pizza pirata. Sencillo, fácil, base de pizza, pasta de tomate, queso mozzarella, tomate, cherry y salami. Cinco ingredientes tenemos ahí para la pizza pirata. Esa fue la que hiciste tú, Luciana. Sí. ¿Cierto? Vamos a ver cómo nos queda esta que vamos con Germán. Lucy, ¿a ti te gusta el salami? Ajá. ¿No te pica? No. Ok, funciona perfecto. Entonces, como opción también para los niños y es algo distinto para no darle siempre el jamón. Yo le ayudo aquí a Luciana por este lado. ¿En qué moto nos vamos a montar que te pusiste guantes negros y todo, Germán? Ya por ese lado me quedé preocupado con los guantes. Bueno, Germán, manos a la obra, ¿qué es una pizza pirata? Listo, es una pizza, pero como explicaba ahora, es la imagen o cómo decores el plato. Entonces, esta va a ser una pizza pirata, es la cara de un pirata. ¿Esa base para pizza hay que comprarla hecha o se puede hacer artesanalmente en la casa? Se puede hacer artesanalmente, se puede comprar hecha y es mucho mejor, digámoslo, hacerla uno mismo porque no trae conservantes. ¿Y qué necesitamos? Harina de trigo, levadura, aceite, sal y azúcar. Ya, se mezcla, se revuelve. Se mezcla, se revuelve, un poquito de agua, que le notes una consistencia no muy, pues, que no quede muy blandita, pero tampoco seca. Y... Hasta que no le peguen las manos. Y ya está. Bien, fácil de hacer en la casa. Pero bueno, ahora, para hacer las cosas más fáciles, esto aquí ya se nos está quemando, se pueden comprar hechas, son fáciles y ahí está. Manos a la obra, ¿qué hacemos? Listo. Esto es una pasta de tomate artesanal también, o sea, es algo de lo que estábamos hablando de la comida chatarra. Podemos hacer cada uno de estos ingredientes, pues obviamente el salami no lo hacemos porque ya viene preparado, pero la pasta de tomate, sí, o sea, es coger dos tomates con agua, albahaca o cebolla, salecita y los pones a licuar. Ya está. Listo. Una pasta de tomate. Sin hervirlo. Sí, claro, perdón, obviamente, hay que hervir los peces. Ah, perfecto. Y listo, y los pones a licuar con eso, es una pasta de tomate, natural, sin conservantes. Es un super vendedor, sin conservantes. No, es que la gente, eso es lo que, digamos, lo más perjudicial de la comida chatarra, que todo es congelado, todo es de que dura uno, dos, tres meses, seis meses, y eso es bastante... Entonces, la pasta de tomate, Luciana, la vas a tomar también. También. A ver, Lucy, ¿tú también, manos a la obra? Lucy, ya tiene ahí preparada. Esa es tu receta favorita. La pasta. Y ella ya sabe. Ahí. A mirar aquí. Eso, a poder ver a Luciana preparando su receta. Yo sí quiero ver una pizza pirata. Resultado final. No, Moni, si no sabe cocinar, lo que le hace es un buque más bravo. De pirata poco a poco, pero bueno. No, para que vea que me queda más pirata que la suya, que sabe, la mía sí es verdaderamente pirata. Le sale pirata de verdad. Ahí en lo que llevamos de ingredientes tenemos verduras y carbohidratos. Exactamente. Ah, que de chatarra nada, vamos bien. No, vamos bien, o sea, está la harina, está el tomate. Lo único que tiene chatarra es la cuchara y eso todavía sirve. Todavía sirve, por ahora. Bueno, y el queso mozzarella, nosotros lo aplicamos rallado porque se esparce mejor al momento de estar en la... Pues, en el horno, porque normalmente... Se gratina, como dice el horno. Exactamente, se va a gratinar mejor, va a quedar más uniforme porque pues si coges un cubo o una loncha, no va a ser lo mismo. Perfecto. Ralladito, es un queso mozzarella, pues, cualquiera de... ¿Y uno puede ir comiendo y echando o quedan babas allá? Pues yo no lo puedo hacer, pero el que esté en la casa sí. La que estamos en televisión. Este es el ingrediente principal, ¿no? Y ahí va un toque secreto que en mi casa le decimos la amor sicilina. Exactamente. Que no le falte a todas las comidas. Y dos pizquitas de mugre. También. Regularmente le echaba uno ahí. Yo sí pruebo todo. Yo también. Eso le meto la mano toda y dejo probar. Es lo que más me gusta. Zapotear. A mí no me da la taja de la torta, yo le meto el dedo. ¿A Luciana le gusta probar? A yo les encanta además untarse, muy bien. Siguiente paso mientras Lucy vaya adelantando. El gorro del pirata tiene muchas formas de hacerse. Uy, llegamos a lo que me gusta. Como estaba en la receta, se puede utilizar salami, el pepperoni, poco porque es picante. A muy poquitos niños les gusta, aunque a Luciana le encanta. A los míos les gusta mucho. Y con piña. ¿Aguayana? Exactamente. ¿Esa piña es cocinada? Sí, es cocinada, es caramelizada, o sea, está apenas. Yo prefiero hacerla con piña, aunque no aparece en la receta, pero es opcional. Con el gorrito puedes jugar. Vamos a la obra, todas estas ideas nos gustan. Yo pues no hago un pirata con marcadores, ahora vamos a hacerla con piña. Vamos a la línea. Vamos a la línea, mientras nos ponen la piña. Ay, Liliana, mamá de Juan Diego está en la línea. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida paso a paso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy, muy bien. Tan contentos como vos. Nuevamente saludándolos de Barranca Bermeja. Qué maravilla. Hoy me encuentro con mi hijo Juan Diego y me fascina cocinar. Él los quiere saludar. Hola, Juan Diego. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es lo que cocinas con tu mamá? Sí, a mí me gusta. La arepa. La arepa. Conqueques. Abuguesas. ¿Cuántos años tienes, Juan Diego? Perro calentito. Tengo seis años. Seis años, muy bien. Perro calentito. Oye, Juan Diego, ¿alguna vez has comido una pizza pirata? No. Ah, bueno. Pues espero que estén allá... Estaba viendo en televisión. Espero que estén tomando nota para que la hagas. ¿Tu pizza pirata luego con tu mamá en la casa? Que sí. Ok, aunque en Barranca Bermeja en vez de horno para hacer la pizza, ¿necesitan neve? No, nada, nada. ¿Necesitan neve? Usted en Barranca Bermeja va en este paso y ya tiene cocinada la mitad de la pizza. Ya se gratinó el queso. Sí, ya. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte por llamarnos desde allá. Muchas gracias a ustedes también por brindarnos esta oportunidad. Qué rico que les guste el programa, que lo disfruten, pero sobre todo que aprendan y nos acompañemos. Gracias por estar ahí conectados. Listo. Tenemos la base entonces de la... Listo. Cama, ¿cómo se dice? Tenemos el gorro del pirata. Ah, ok, el gorro del pirata. Esta vez fue de piña caramelizada. Tenemos jamón ahumado, jamón york, jamón normal. ¿Jamón? ¿Jamón? Sí. Sí, tiene muchos nombres, entonces es más fácil. Se va a la revueltería y le dice, señor, ¿me da un jamón? Ya. Listo. Eso. Le paso un jamón. Estos son como, digamoslo así, los punticos del gorro de los piratas, pero es de jamón. Súper bien. A ver, Lucy, ¿tú cómo vas? Mmm, ese gorro te está quedando muy bonito. Voy poniendo la atención aquí a Luciana con el jamón. ¿Qué seguiría ahí, Germán, entonces, en la...? Listo, aquí va el parche. Yo el parche se lo coloco de salami. ¿Y se vale si no les gusta, entonces, del otro? Esta... Si uno no tiene para salami, le puedes poner un paso al chichonazo. Un pedazo de salchichonazo a la mitad. No, sí. Lo bueno es que la cocina no tiene límites, entonces lo que tengas en la nevera ahí mismo, eso te sirve. Si no, no le ponemos nada, que a un pirata tuerto también, también se vale. Ah, eso es con todos los juguetes. Ave María. Aquí Luciana va súper también con el jamón. Vamos haciendo el ojito del pirata. Yo voy a utilizar... Un champiñón. Un champiñón. Complicado para los niños, pero medio, pues, lo intentamos hacer... Pues si no lo prueban, al menos que lo toquen. Se le pone poquito. Consuela. Y utilizamos tomate gota o tomate perla, son unos tomates chiquiticos muy llamativos para los niños, incluso el que ve el tomate chiquitico tina. Además, morderlos es delicioso. Hola. Y sobre todo, si es una pizza pirata, el perla le cae de perlas. ¿Qué más está ahí, Luciana, Miguel? Mire, los párpados con el champiñón y la pupila con el tomate perla. Así es meloso a mí, trasnochaba, como el de la pizza. Esto está bonito. Y le hacemos la boca con salami. O sea, estamos metiendo de todo un poquito. Decorándola, pues, tratando de hacerle una forma de boca, de decorarla. Ay, eso quedó muy lindo. Ya se las vamos a mostrar bien. No le queda uno ganas de comerse la minera y de dejarla ahí de decoración. ¿Qué quieres? Lucy, ¿qué quieres? ¿Qué le falta a Luciana? Eso, eso. ¿Qué te falta? 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 La boca. ¿Qué te vas a hacer? Enseguida vamos a ver también cómo le está quedando a Luciana. A Luciana solamente le falta ponerle el parche. El parche. Muy bien, Germán. ¿A esta le falta algo más? ¿Le podemos hacer lengua? ¿Ponele areta? Y todo lo que se nos ocurra. Lo que se quieran inventar. O sea, ya lo que le falta a la de nosotros es... Listo. Mira, Luciana. Ármalo ahí. ¿Le puede poner un banano de García o qué? O queda muy pirata también. No lo sabe. ¿Qué es que la realidad uno tiene que contar con lo que... O el resto del salchichón, porque lo hace. También. La pata de palo. La nariz. La nariz. Nariz de tomate y quedó nuestra pizza pirata. Y quedó nuestra pizza pirata. Ahora. Todos los ingredientes se pueden cambiar. O sea, en vez de piña puede ir el jamón por debajo. Pero ahí está la idea. Ahí está la idea. Mira, tiene verduras, tiene el queso, tiene el jamón, proteínas, tiene... Me encanta. A mí jamás se me hubiera ocurrido. La puedo... Ah, sí, yo no tengo guantes, pero para que la mostremos a esta cámara, porfa, para que se pueda ver bien. Ahí queda la pizza pirata. Eso. Ah, y ahora sí. Ahí está el pirata. Y ahora, siguiente paso, al horno. Al horno. Nosotros tenemos aquí esta pizza express, es un horno especial para pizza, pero a cualquier horno. Sí, o sea, a veces puede... Sí. Y si no, en el sartén. También, pero con una buena tapa, para que se alcance a gratinar el queso. Perfecto. Mientras nosotros metemos esto aquí, vamos a ver hoy, o nos vamos al corte con nuestro mamifiesto. Aquí está Carolina Hernández, la que ama ser mamá. Ya volvemos. Los papás nos atormentamos con que los niños coman mucho y todo tipo de alimentos, cuando en realidad debemos aprender a confiar en el cuerpo de cada niño y en su capacidad de comer justo lo que necesita para crecer sanamente. Nuestra responsabilidad es más bien definir en qué lugar de la casa se come, qué alimentos se comen y en qué presentación se comen esos alimentos. Confía en tu instinto siempre, siempre y disfruta tu alimentación para ser ejemplo. María Salomé, Miguel Ángel y Tomás, que estaba ahí llevándose un bocado de comida a su boca, está en nuestro mamarazzi de paso a paso, recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv Seguimos cocinando aquí, aquí está la pizza de Luciana, esta sí es pirata porque la se come un morro, tremendo barco de comida, muy bien. Ustedes no saben a lo que está oliendo esto aquí. Ya va, ya va, ya va. Ahí va, dale tiempo. Un adelanto. No, ya. ¿Ya alcanza a ver? No, ya está. Ya está. Esto es para esto. ¿Usted confía en mí? Yo no lo haría. Yo tampoco. Ay, se salió la pupila. No, ahí queda la... Se la ponemos. Listo, quedó nuestra pizza pirata. Y vamos a meter la de... Ah, vamos a meter la de... La de Luciana. La de Luciana. Vamos a meter la de Luciana. Mientras está esta pizza de Luciana, nos vamos preparando para la próxima receta. ¿Qué son? Es el gusano de albóndigas. Albóndigas. Podemos ir mirando los ingredientes para este gusano de albóndigas que lleva albóndigas de res, cubas de mozarella, tomate, cherry y lechuga. Cuatro ingredientes. Muy bien, Germán. Gusano de albóndigas. Pongámosle turbo a esto porque si no, no vamos a alcanzar con las dos recetas que nos queda. ¿Cómo se hace un gusano de albóndigas? ¿Ya están las albóndigas preparadas que se hicieron rápidamente? Listo. Es carne molida. Sí. Harina, huevo y verduras. O sea, las puedes mezclar. Ahí puedes jugar con lo que hablábamos ahora. Con el disfraz. Con el disfraz. Sí, la pizza la disfrazamos de pirata, la albóndiga. La albóndiga. De verdura. A veces las albóndigas realmente son unas lentejas disfrazadas de carne. También. También valen, ¿verdad? También valen. Entonces, y aquí es empezar a, pues a darle forma de, yo le doy forma, por ejemplo, de gusano. Ajá. Con la albóndiga. Yo creo que ahí está la clave. O sea, tal vez lo que estemos viendo hoy es lo que todos alguna vez le damos a los hijos, pero en la manera en que se las presentamos realmente sí se vuelve muy atractiva. Yo le ofrezco a mi hijo panqueque en la casa y me dice, no, desayuno donde la abuela porque allá tiene forma de oso, pero es el mismo panqueque, ¿cierto? Entonces vale aplicar todo esto con diferentes ingredientes. Es que no tiene que ser albóndigas. Tienen trocitos de pollo, no sé. ¿Qué sabe? La comida entra por los ojos. Los ojos. Así literal. Luciana, ¿cómo va con el gusano? Ahí va, ensamblando. Muy bien, Lucy. Sí. Además, miren todo lo que desarrolla motrizmente también. Ahí está Luciana haciendo una tarea difícil, no es fácil, exige concentración, exige desarrollar también un poco el gusto, lo que le gusta y cómo le gusta hacerlo. Encontrar sus propias maneras de hacerlo, no lo tiene que ensamblar ni meter por el mismo lado que lo está haciendo Germán. Ella busca la manera en que más fácil le quede y ahí estamos haciendo los gusanitos de albóndiga. Muy importante, la compañía de los papás, la mamá cocinando, el hijo cocinando y el papá probando los ingredientes que se van a usar para garantizar la calidad del alimento, la frescura de la receta. Control de calidad. Exactamente. Está bueno, Leo. Muy delicioso. Paso la prueba. Ese queso es delicioso. Listo, mira. Entonces la lechuga la colocamos como una cama. ¿Qué podemos hacer con esto? Ya podemos jugar, hacerle ojitos con salsa de tomate, salsa barbecue, ponerle antenitas de zanahoria. Mil variedades, mil variedades. Y es algo muy rápido. Ahí el trabajo está en hacer la albóndiga. Exactamente. Ya ellos pueden colaborar y queda despachado fácilmente. Pero se pueden congelar, ¿cierto? En una tanda uno puede hacer varias y mantener congeladas porque también de eso depende. Y se calientan. Porque es que uno de mamá, que le toca levantarse, atender las camas, a despachar a los muchachitos, a hacer el almuerzo, a ponerse todos los días, a jugar con la comida, queda difícil. Pero si uno tiene todo preparado, pues miren, se ve bonito. A los niños les parece atractivo. Puede que el primer día no se coma la lechuga, pero el otro día van a querer probarla, saber a qué sabe, jugar con ella. Jugando, jugando, van probando. Y si quieres que le rinda para toda la hermana, no hace un gusanito, no hace un 100 pies de una vez. Y lo va cortando ahí. Bueno, este ya. Listo, estuvo la pizza de Lucy. Vamos a sacarla, Lucy. Eso se ve más rica que la otra. Aquí entrenó. Que no soy la hermana. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Yo sabía que algo iba a pasar. Todo en orden. La pizza la salpí. Se nota la experticia de Mónica preparando pizza, sacándola del horno. Menos mal, no he presumido de nada. Muy bien, pero es la primera clase de Mónica. Ah, lo he hecho pecho. Va muy bien, va muy bien. Va bien. Ya llevamos dos recetas entonces. Despeinó el pirata un poquito. La pizza pirata, muy bien, quedó con Capul, no importa. Ah, pues es que no echan gominas, no es culpa mía. Y esa es la pizza pirata de... Ahí están entonces los gusanitos de albóndiga, otra de las opciones. Y nos queda una más. ¿La hamburguesa? La hamburguesa. La hamburguesa. La hamburguesa. ¿Qué se nos olvidó? La hamburguesa y el parfait. Pero trajimos estos ingredientes. ¿Tenemos ahí para la hamburguesa? No tenemos en el momento. Ok, contemos entonces cómo se hace y vamos a ver los ingredientes para que los anoten ahí en la casa. La hamburguesa. Sencillo. Pan de hamburguesa, carne de res, rellena de queso de cheddar, y zanahoria, tomate y mozarella. Esta tiene un apellido y es hamburguesa Skits. ¿Qué la hace de especial? Pues digamos que los ingredientes son conocidos por todos en la casa. Es una hamburguesa común y corriente, no tiene misterio. ¿Cómo la hacemos especial? ¿Cómo le damos el toque? El toque. Yo adoro este tomate. Este tomate es el tomate perla, tomate gota, pues tiene... Se consigue fácil. Se consigue fácil. Y es que son los ojos de muchas cosas. O sea, ya un plato con ojos, ya un niño ya dice... Me está mirando. Me está mirando. A mí me está mirando a Pixar Rato de Pirata y no tienen un solo ojo. Ah, bueno. Entonces, es la forma de decoración. Es la forma de decoración que le des. Hay que decir, ¿a qué carne con verduras y queso cheddar? ¿Cómo se hace esa carne? ¿Cómo se prepara? Listo, mira. Es una albóndiga grande. O sea, el día que haga las albóndigas, también haga las carnes para la hamburguesa. También haga las carnes para la hamburguesa. La diferencia es que, ya cuando la tienes hecha, antes de ponerla a la plancha o si la haces al vapor o como la varias veces, coges cuadritos, la mitad de este, y lo metes dentro de la carne. Ok. A la hora de servir, ellos van a morder y el queso va a salir de la carne. De retiro. De retiro. Exacto. Delicioso. El truco está cuando uno está haciendo la arepita de la carne. Exacto. Coge y metes el queso. ¿Funciona otro tipo de queso, Germán? Queso cheddar, queso mozzarella. Pues que es que normalmente son los dos que... El que más estira. El que más estira. Exacto. O el doble crema, como también dicen. Hay varios tipos. Se puede jugar. Yo digo la zanahoria. ¿Por qué? La zanahoria se puede sofreír un poquito en mantequilla y le quita mucho el sabor a verdura. O sea, le da un dulcecito, pues, muy rico. ¿Y el color además? Les gusta. Y el color, pues, también les gusta. Le puedes hacer una forma de lengua con... Verduras, le metemos proteína y todo es muy sano. Pregunta, Germán. Claro que sí. Esto, después de preparado, ¿puede conservarse en la nevera un par de días o es mejor consumirlo de una? Sí, sí, o sea... Este lo podemos conservar. Lo podemos conservar igual. Mira que cuando las mamás hacen las albóndigas, no se las gastan todas al mismo día. Sí, no, a veces las esconden, además. A veces las esconden. Sí, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado buscármela. Sí, a usted lo escondieron mucho. No, me escondieron, me escondieron. ¿Me escondieron qué? ¿Qué digo? ¿Qué digo que no? ¿Qué digo que no? Usted dijo que las mamás esconden las albóndigas. ¿Qué digo que no? Ah, no, chiquitos. ¿Qué digo que no? Sí, sí, me escondieron. ¿Quieres comer? Muy bien, pues esto es... Me debe una, Mónica. No, apunten, apunten. No, pero un momentico, que es que yo estoy pagando una deuda que usted tiene conmigo. ¿Cómo así? Esto es Happy Tomate. Es una cocina feliz. Se trata desde la creatividad a la hora de venderles la idea a los niños. Son niños y no tienen por qué aceptar la comida como nosotros nos la han vendido, como nosotros ya la asimilamos. Está bien y se vale también jugar a la hora de comer, aunque siempre nos hayan criado con la frase de con la comida no se juega, también con la comida se juega. Juego con los niños para absolutamente todo en la vida y más este fin de semana que tiene tres días, 24-7 con ellos, para la mayoría. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Aquí ya nos disponemos a... A guardar la comida en el mejor lugar donde se debe guardar. Le gusta comiendo gusano. Y nosotros, ¿vio? Albóndiga come albóndiga y nosotros nos vemos el próximo martes. Aquí estaremos de nuevo con un paso a paso más. Atentos a las redes, ahí estarán nuestras repeticiones. Recuerden que encuentran en las redes sociales el post de Hoy no me llamo mamá para que vayan una noche a distraerse, a desconectarse. Hoy no me llamo mamá, tenemos un pase doble para entregar. Tenemos esta convocatoria abierta hasta el próximo miércoles. ¿Qué hay que hacer? Escribirnos las grandes citas pequeñitas de sus hijos y ya está. Entran a concursar, aquí los sortearemos y se van. Son las últimas que quedan, boletería completamente agotada, así que participe. ¡Chau! ¡Nos vemos, chau! Se salpó porque me cayó con la boca yo en la moneta. ¡Nos vemos, chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video